de venir, de tomarte el tiempo de hacer tus lecciones, es con la única y maravillosa oferta o promesa de que vas a perder el miedo, de que tu vida no tiene por qué tener miedo, de que tus decisiones se salvan de eso. ¿Y de quién depende la salvación? ¿Se acuerdan? Hasta una lección ahí que dice es, ¿de quién depende la salvación? De uno mismo. De mi decisión. ¿No? Es mi decisión salvada. Es mi decisión, es mía. A mí me pertenece. Entonces, cuando venga el miedo, porque pues todavía tenemos experiencias que nos pueden llevar al miedo, ¿no? Cuando venga, lo primero que hay que hacer es recordar que para eso es el curso de milagros. Y para eso ya no estamos nosotros, sino está nuestro ser. Y el ser es el que va a responder. Porque yo a veces antes, cuando no sabía cómo era esto de la llamada dualidad, respondí el ego. Entonces me peleaba con el ego, ¿no? De las gentes. Pero pensaba que era yo. Y pensaba que las otras personas eran también las que se peleaban conmigo. Pero a partir de entender la unidad, por eso me encantó cuando comentaron la palabra unidad, porque trabajo en unidad. La palabrita esta, que es una maravilla, que es unidad, lo que nos lleva es a entender que ya superamos la dualidad. ¿Se dan cuenta? Dualidad, ¿a qué nos lleva? A unidad. De dos a uno, ¿no? Entonces, el dos tuvo un sentido y tuvo, yo diría que hasta fue necesario en un momento de nuestra evolución. Frío, caliente, bien, mal, ¿no? Y así podemos denumerar algunos otros ejemplos. Hasta que llegue el absoluto. El uno es el absoluto, ¿no? Es decir, aquí ya no hay medios tonos, ¿no? No existe un medio tono. En el absoluto es como decíamos ahorita, es te amo, ¿no? Y cuando vivo en paz, paz significa no tener miedo. Paz no es precisamente estar así. Paz es no tener miedo. Eso es paz. Porque lo que venga es perfecto. Porque el miedo es justamente lo que me podría atorar, el proceso del deseo. Pero en el momento en que yo vivo sin estas preocupaciones, en ese momento lo que me llega es una plenitud hermosísima mi vida, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero en plenitud. Entonces ya no es lo mismo, ¿no? O ya no es tan lo mismo. Porque entonces antes amaba, pero a lo mejor amaba con reservas. Y entonces me medía y medía a los otros. Pero en el momento que entiendo que el amor es pleno, entonces ya de qué me reservo. No, no, no. Ya es. Yo te amo, tía. Y con esas plenitudes, ¿qué es lo único que nos queda por esperar de la otra persona? Lo mismo. ¿Adelante, caminante? Pero, ¿sabes? No. Es decir, que se frieguen. Pero lo digo en términos de... Ah, bueno, no. Yo pienso que si yo te amo, pues tú vas a sentir ese amor y no vas a corresponder más que 90 mil dientes, sino que vas a amar. No te voy a amar para que me ames, sino te voy a amar. Es decir, yo te lanzo el amor, ¿no? Pero como ya es pleno, porque es absoluto, entonces lo único que va a pasar es que te voy a meter un tremendo calambre. Por eso decía yo como que friegate. Es decir, yo te lo lanzo. Ahora es tu responsabilidad lo que viene de regreso, ¿no? Ya es tu responsabilidad. Pero ojo, no la mía. Es la tuya. Pero es una maravilla porque yo ya no estoy esperando, sino simplemente el que yo sé que yo no puedo hacer nada porque a mí me amen. Nada. Yo no le puedo decir a alguien, ¿sabes que amame más, no? No puedo estar mendigándonos, ¿no? No puedo estar o nivelándolo en el sentido de decir, oye, amame más, ¿no? Amame más. Porque creo que me amas un poco, ¿no? No se puede. ¿Qué es un faceta del proceso que tiene que entender la gente? A lo que voy es esto. Tú eres el que entiendes que el amor es total y lo lanzas total. Y ya permites que la gente responda como ellos entiendan, como ellos crean, como ellos vibren, como a ellos se les ocurra que es. Pero ojo, ya no es, adelante, adelante, ya no es, va, ya no.